¡Suscríbete! Para mí, problema al menos. ¿Vas a salir a Choreal? No, no, ni loco, no, no, no. Con un arma no. Tengo una gomera, ¿te sirve? Está buena. Es buena, habría que practicar. ¿Qué necesitas? Me quieren cortar el cable y se viene el mundial, ¿viste? Hay que resistir, como sea. Hay que resistir, hay que resistir. Yo me parapeto, ¿viste? Atrás de la chimenea del hogar, que ya no lo uso, porque no puedo, ya quemé las sillas, ya quemé el juego de Luis XV, que tenía algo, quemé todo, no lo uso más el hogar. Y en casa estamos parados. Entonces la chimenea está fría, me paro ahí y digo, no, el cable no. Me podés sacar todo. Menos el cable. Llévate el auto, llévate lo que quieras, pero el cable no. ¡El cable no! El cable no. Por favor, qué indignidad. Es lo que me pasa a mí. ¿Cómo vamos a estar mirando el mundial con el telescopio apuntando a la casa del vecino? Es una locura. Es una locura. Gente como nosotros que ha estado de los mejores mundiales del mundo. Porque nosotros íbamos al mundial, es lo que le expliqué yo a los otros días. Agarra y me enganchan arriba de un techo, pinchando un cable, ¿viste? Yo pinché el cable del vecino. Y a ese le distorsionó un poquito la imagen y ya empezó, ¡oh! Y aquí me he visto, yo lo conozco. Viene y me dice, le digo, ah, no, no, no es que... ¿Querés que te diga algo? El mundial es el otro, le digo. ¡Ay, muy bien! El mundial es el otro. Y lo cague. ¿Y qué hizo? Lo que me dice, bueno, está bien, vamos a compartir. Y le dice, eso es una basura, eras una mierda en los 90, embargaste este país, me decía todo en la cara. ¿Ah, sí te dijo así? Sí, 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 venemista de mierda, me decía. ¿Qué es vos? Me tiraba bosta, me dice, pero yo te voy a demostrar que los kirchneristas somos mejor que vos. Vamos a compartir el cable. Y le digo, bueno, ponete la fichita para el difusor, ¿viste? El difusor la compró. No, ¿qué? Ah. Sabera, ¿qué hice, no? ¿Qué hiciste? Subí a la noche y le corté la de él. Negro de mierda. Mira, sabía correr con la solidaridad. Me dice, Peter, no veo. Y le digo, ¿sabés qué pasa? Que vos nunca fuiste un mundial en tu vida. Vos no conocés la viveza del jugador. Yo con Arturo, fuimos al mundial 94 y al mundial 98. y volvimos con perfume del frijón y esa idea que tuviste en el mundial 98 que vendiste la remera yo estuve en parís a la barra brava eso no me voy a olvidar nunca que le vendían la remera a lo de la barra brava claro yo estuve en parís me cago en vos que buenísima y bueno que compraba has tenido cada idea cuando agarraste los bombos de la barra brava en Estados Unidos te los trajiste todos llenos de llaveros en Miami para vender la remera eso fue, eso fue extraordinario terminamos al pedo, ahí todos ya al pedo en esa época íbamos a Miami en un tiro al piso lo que traía te lo sacaban de la mano una cosa de loco yo me acuerdo una vez pasé con 11 teléfonos en el culo no, no, una maravilla una maravilla no, no, esa época esa época no vuelve más esa época fue ahora los kinderitas ahora te revisan todo mirá lo que le hicieron no quiero recordar porque me pongo tan mal me pongo tan mal yo tenía 300 camas solares y tenía 25 todo por 2 pesos me acuerdo 25 todo por 2 pesos me acuerdo me acuerdo me acuerdo abrí uno por día, uno por día, uno por día yo llegué a tener 40 parripollos en todo el país mirá vos y me acuerdo, sabés que me acuerdo cuando me dijiste, viniste a casa y me dijiste Peter, el negocio es o la cancha de padre eso no me lo había olvidado nunca cuando empezamos a abrir cancha de padre y cancha de padre y cancha de padre Dios mío que barba la gente le gustaba contra la pared de chocar yo en esa época tenía 11 novias uy, uy, no me digas 11 novias te podías armar un equipo de fútbol con todas las novias ahora vos sabés que paso así con el teléfono ¿me entendés? no, nadie nadie, 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 nadie yo me estoy dejando la barba, viste para parecer un poco más progresista claro, claro, claro bueno, es la que hago yo para ir al paseo de las artes para ir al paseo de las pulgas me voy a Santelmo un rato a dar una vuelta el otro día me hice pasar por Foster ¿por Foster? sí no, no, claro a vos hay que decir yo yo los guía si yo hablaba con Foster no, no, no me crecieron no me crecieron porque lo conocen todos claro, lo conocen pero vos te tenés que hacer ¿sabés qué digo? yo que soy productor de 678 ah, muy bien sí, yo soy productor de 678 aguante Sandra Russo y vienen las pendejas ¿Sandra qué? porque no era, ¿cómo era? Sandra Russo una sinistra ahí va, ahí va, va, va te tenés que aprender los nombres yo no lo veo con el pobre tremendo pero te aprendí los nombres y ya, más o menos ta, 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 ta algo enganchás ta, 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 ta y cuando me lo sentí a salir con una chica y cuando ya la tenía media cocinada le empiezo a hablar bien de Mauricio me dice vos sos un traficante ideológico se levantó y se fue me dijo traficante ideológico es que hemos traficado de todo de ideología aparte están muertas de ideología aparte están todas muertas la ideología escuchame he traficado memoria de computador en los 90 he traficado teléfonos he traficado computador he traficado hasta de esa yo era de Diego pero pero ideología que vuelvan los 90 por favor can't touch this